La exposición es la segunda retrospectiva que tiene Goya en México. La primera se hizo hace 10 años en el Monar y en el Museo Nacional de San Carlos se comprense y realiza mucha, recabar otra vez la información, recabar otra vez las obras de Goya para la nueva exposición en esta década. ¿Cómo está? Está estructurada en diferentes núcleos, no quisimos hacerlo de forma temporal o de forma cronológica, como en otras exposiciones. La dimos en varios núcleos en los cuales tomamos lo que son retratos, crítica social, crítica al clero y los grabados. Esto Goya se desenvolve en una época muy rica artísticamente para España e igualmente estos artistas tuvieron una relevancia, no solamente en España, en Europa también. Y también en el Museo Nacional de San Carlos se comprense en tener obras de estos artistas. Bueno, aquí en la parte de Goya nos centramos en la figura de Goya como pintor, en su entorno político, cultural, social, porque muchas de sus obras, todos los caprichos y partes se abordan en situaciones sociales de la España de la época de Goya. Es lo que abordan esa serie de obras, inclusive en los caprichos de todo este, bueno, representan gráficamente dichos populares, refranes, y hacen críticas muy duras hacia los sectores, digamos, altos de la sociedad española de la época de Goya. Entonces, en el caso de los caprichos les llama la atención este, como muchas son figuras, digamos, que a primera vez no carecen, no tienen una lógica, entonces llaman la atención de los poderes de animales enseñando, animales escribiendo, si no, digamos, violentas o chuscas, es lo que llaman la atención. Ya cuando nos fijamos en lo que dicen las consignas escritas, podemos, digamos, descifrar lo que dicen, lo que quieren decir Goya a través de los grabados. Y en tu caso, ¿qué es lo que te llama la atención un artista como Goya? Bueno.